Esta es la película más premiada del cine boliviano. La trama sigue a una pareja de ancianos quechuas, Virginio y Sisa, que llevan una vida humilde en la tierra agrietada y seca del altiplano boliviano. La llegada de su nieto Clever, que está allí para convencerles de que se trasladen a la ciudad, trastoca su rutina. Un lugar donde las montañas se respetan y los cóndores revelan mensajes proféticos. El tiempo se ha ido cansando, menciona Virginio, que junto a su esposa Sisa, se rehúsan a abandonar su hogar y dejar atrás el patrimonio que con tanto sacrificio han construido. A pesar de la sequía y la falta de agua, la pareja se resiste a abandonar su hogar. La película es un retrato minimalista pero tremendamente acogedor sobre los irreversibles efectos del cambio climático en el planeta. Utama, que significa nuestra casa, es más que la ferre de los protagonistas a las tierras que tanto aman. Es un llamado colectivo al cambio para proteger y salvar nuestro único hogar, el planeta. Antes que sea demasiado tarde. Esta es una película que ha recibido críticas positivas por su representación.